Soy del futuro, soy de la verdad, del verde sueño, de la libertad En mi mirada la esperanza, es la flor y la sal del horizonte Como el amor solo te pido amor, y de la fe no busco la razón Con mi loca emoción diamante, te canto una canción, mañana del ayer Te regalo el universo entero, amuleto sin mirar, que nos importa a nadie La vida puede ser un alba de deseos, soy agua de tu piel y surda la pasión Tu corazón Fascinación con paz de seducción, besos sin ley de la luna y el sol Hay donde da la vuelta el aire, yo quiero tus caricias sin puñales Como el amor solo te pido amor, y del amor no busco la razón Busco ternuras que desaden, las penas de la miel, mañana del ayer Te regalo el universo entero, amuleto sin final, que nos importa a nadie La vida puede ser un alba de deseos, soy agua de tu piel y surda la pasión De tu corazón Te regalo el universo entero, amuleto sin final, que nos importa a nadie La vida puede ser un alba de deseos, soy agua de tu piel y surda la pasión Te regalo el universo entero, amuleto sin final, que nos importa a nadie La vida puede ser un alba de deseos, soy agua de tu piel y surda la pasión Te regalo el universo entero, amuleto sin final, que nos importa a nadie La vida puede ser un alba de deseos, soy agua de tu piel y surda la pasión De tu corazón Te regalo el universo entero, amuleto sin final, que nos importa a nadie